De un lado del río nació una flor Hecha de perfume, hecha de color Con ganas de abrirse caminos Con la luz perfecta para crecer Y el agua sedienta de florecer Espera la flor, su destino Canta la flor, esperando que alguien la lleve Ríe la flor, esperando que alguien la riegue Dice la flor, su no es así morirá Canta la flor, esperando que alguien la lleve Ríe la flor, esperando que alguien la riegue Dice la flor, su no es así morirá Una noche tibia nació un amor Hecha de ilusiones y de emoción Después de un largo recorrido Y dejó su huella sobre el cristal Cambió tu sentir como un vendaval Se llevó el dolor de tu abrigo Cuida tu amor, de los males y del olvido Dale al amor, las caricias que has prometido Dice el amor, que si no es así morirá 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 Muchísimas gracias